Venga, a ver A ver Venga, kill es eso Con tu amiga, vaya bien las cosas con tu amiga Suertecita Haré eso que dice Tonde añadir más opciones en la ruleta O sea El coso de la ruleta Un draw full, el draw full es de la ruleta otra No de la retro Tienes que lanzar la otra ruleta Vale, aquí, que vaya bien Venga, vamos a seguir con el Dark Souls Hola Bill, ¿qué pasó? Vamos a seguir con el Dark Souls Que me gustaría terminarlo ¿Otro? ¿Cuál? Me gustaría terminarlo hoy ¿Es posible? ¿Es posible terminarlo hoy? Gartic.io Venga, lo puedes dejar en susurro Y así después lo checo Suerte, darling Con las tareas, guapo Besotes ¿Cuántos draw full hay en este mundo? Pues Seguramente hay un montón ¿De qué color? No hay ningún color Los colores son aleatorios Ah, te refieres a la carta Son épicas Las dos Tienen exactamente la misma posibilidad De que te toque Están juntas las dos ruletas Mire Ah, me distraje Ahí estaban mis almas No pensé que tenía tan poquita vida Están unas al lado de otra Aire A lo mejor no tienes Ahora voy a comer esta cosa Que me trajo mi madre Me gusta No me gusta No me das que asco Está malísimo esto Malísimo Le dije Mamá Eso no me gusta Me dice Pero si está buenísimo Y yo Pero es que no me gusta Es que Es que es como Es malísimo Te lo juro Mire No las tienes Porque es una carta Que yo le cambié El skin Entonces te habrá salido alguna vez Pero no tendrás ninguna hora ¿Sabes? Porque le habrás gastado La versión vieja Eso es lo que pasa Mire ¿Sabes a que sabe? No Es como un chocolate Se supone que es un bombón ¿Vale? Se supone que es un bombón Pero Es como estos que son Ah, no sé Los dulces estos navideños Que no son turrones Pero son parecidos A los turrones ¿Cómo se llaman esos? No, no es agrio Son unos dulces navideños De aquí de España Que se come mucho Aquí en España No, no, no Y no es el sabor Vale No es el sabor Lo que está mal Es la textura En la textura Porque es como Como súper Súper acolchado ¿Sabes? Está súper acolchadísimo Se lo muerdes Y se llena Toda tu boca No entiendo No entiendo No entiendo ¿Cuál es el problema? ¡Ire! ¡Ey! ¡Frappé! Me tengo que concentrar En el juego Porque estoy perdiendo Mucho Y encima No he subido la conta Ahora tengo que subirle Tengo que subirle Están diciendo Que está Mala Una ¿Qué? ¿Qué dices el king? No entendí No entendí Nada El king Explíqueme Terminé el ensayo Vámonos Venir ¿Qué tanto fue? Iré Y Fopinbock A una ruleta casual Es que menos Los de coco Y algunos de licor Como todos Eh No es Dulce El patriarca Mantecado Bombón Mantecado Bombón Hecho en España Eso es lo que dice Combate de kickboxing Vámonos Frappé Tipo melcocha No sé qué suena Melcocha Vámonos Frappé Y perdí La pobrecina A ver La ruleta Los de COMPLONage Vámonos Los de coagos En pagar Dibujos Venga, toca dibujos La semana que viene A ver, perdón Perdón, que me pierdo Me enseña el dulce Aquí lo mostré antes Es que no puedo hacerlo todo un segundo A ver, este es el dulce Este es el dulce, el king Claro, es que mi cámara no va a enfocarlo ¿Sabes? Va a enfocarlo si le da la gana Si no le va a dar la gana, ahí está Este es el dulce Este es el dulce, ¿lo ves? Lo ves bien Está al revés Pero a mí no me gusta, la verdad No me gusta A ver, ¿qué está diciendo Frappe por ahí? Gané aprendizaje Ahora sí, ¿qué pasó con Cero? Y no llegué temprano Cuéntame, Cero, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Comiste? ¿Cómo vas en la uni? ¿Vas bien? A ver, Frappe Vamos a calmarnos primero, ¿vale? Vamos a calmarnos Frappe, cuéntame tú Cómo fue ese combate Y después te cuento yo mis cosas Cuéntame cómo fue ese combate ¿Me anotas tú, IRE? ¿O quién puede anotar el dibujo ese? Porfa No se ve mal la publicidad Es un cosa de chocolate Con relleno de polvorón Eso es lo que no me gusta El polvorón Polvorón Eso lo odio Vale, gracias, cosita Anotame el dibujo al final, porfa No me gusta nada el polvorón Es asqueroso Ah, no pasa nada, Frappe ¿De qué es el licuado? ¿De qué es el licuado, Frappe? Los mantecados no te gustan No me gustan el polvorón Nada Por eso no me gusta el coso este Sí, tú escribe dibujo o draw Simplemente y ya está, cosita Lo que tú quieras Da igual, se entiende Cuando uno escribe draw Hola, Kim Bienvenido de vuelta, guapo ¿Nintendo va a hacer algo en Japón Parecido al castillo Disney? Sí, lo sé Lo he visto ya Tiene tiempo anunciado El Nintendo El Super Nintendo Park Super Nintendo World Se llama The Universal Muy bonito, eh Ay, se me fue, Frappe Espérate Es que aquí no puedo poner pausa ¿Vale? Ya, voy Frappe Pero si me escribes mucho Se me sube el chat Y no puedo leerte ¿Sabías eso, Frappe? O sea Frappe no me dejó leerla Ella misma Me ha llenado el chat Y no lo he podido leer El primer mensaje Se me ha ido Me lo voy a volver a poner En el gimnasio me da bien Aumenté 5 kilos De masa muscular En un mes ¿Qué dices? Madre mía, Frappe Enhorabuena Felicidades A ver Tengo que subir el chat Para ver Soy la más fuerte Y flexible Del lugar Me falta técnica De defensa Claro Pero porque estás empezando ¿No? ¿Y ahí hay muchas chicas También? ¿O tú eres la única chica? Yo estoy bien Aquí andamos Estábamos jugando al Tetris Y ahora estamos aquí En el Dark Souls Que me gustaría Terminarlo Hoy o mañana Pero como está la cosa Que me están dando Una paliza En el mismo sitio 30 veces Pues está difícil Y más si No me concentro ¿Por qué no me concentro? Soy un cabezón ¿Qué cool es el Nintendo Park? Sí, está súper cool ¿Es como Disney World Pero Nintendo? Sí señor ¿Conoces Flashpoint? Me suena Flashpoint De algo Hay tres chicas Pero eso ¿Qué tiene que ver Frappé? O sea ¿Por qué tiene que ver Las estaturas? En la vida real Si te encuentras Con un señor De 8 metros Pues es de 8 metros Que las tiro al piso Cero O sea Que si te encuentras Con un señor De 8 metros Te rindes Porque es muy alto Básicamente Es lo que me estás diciendo ¿No? Tiene mucho que ver Para aprender No, no sé Yo diría que Mientras más difícil Te lo pongas Más aprenderás Así funciona La vida Tío Odio esa parte Ah Ah Cosita Bueno es lo que yo pensaba Pero ¿Quién querría jugar Algo Flash? ¿Por qué alguien Querría jugar Algo Flash? Anda Pégale a 0 por tonto A ver Es que Nada Me callo Me callo Me voy a concentrar Aquí A ver Que ellos Tienen un arma Estos bichos Esta arma Esta arma ¿Qué tipo de daño hace? Daño físico Fuego Electricidad Sobre todo hace daño físico Entonces mi armadura Está bien Mi armadura Está bien Para este tipo De zona Lo que pasa Es que soy un asco Entonces Soy un asco Eso es lo que pasa No encuentro Forma de pasar Por allí Y tengo un arma Más contundente O algo No sé Qué tipo de arma Será buena Para estos bichos Un arma Que me sirva Eh Buah Un garrote De eso Seguramente Los reventaría De un golpe Pero Los garrotes Son muy pesados Para mí Yo gano En fuerza y agilidad Entonces ellas No pelean conmigo No lo mismo Aprender técnicas Con alguien De tu estatura Que con alguien Te sacan dos cabezas Bueno Por eso Eso es Eso es Arte marcial Ir No es lo mismo Un torneo De arte marcial A Una Yo que sé Ay Espérate Me voy a reventar Voy a pasar corriendo Vale Voy a pasar corriendo Porque me veo aquí Atascado Todo el día Y no quiero estar Atascado Todo el día Llevo todo el rato En el mismo sitio Hasta luego Ahí se ven Vale Hola nanita ¿Cómo está preciosa? Bienvenida nanita Muchos besos Guapa Siempre hay que andar Con el embate Ya lo sé Ya lo sé Bill ¿Tú crees que Keepboxing 0 Pero es un tipo De lucha Bueno Ya está Ya entendí Ya entendí Ya entendí No pasa nada Yo solo quería saber Sería más chicas Para ligar Ya está Eso es todo Lo que yo quería saber Solo pregunté Sería más chicas Para ver si Uno podía ligar allí Pero bueno No digo con chicas No tú no Pero yo sí No la verdad Es que no digo Con nadie 0 Simple A golpear No a ligar A nadie Ha quedado Conmigo Pero porque Les da pena Frapé Queda tú con ellos Y verás ¿Cómo estás Nanita? Uy ¿Qué es esto? ¿Qué? No me acordaba yo De esto ¿Cómo le pego? Ah Sí Ya me acuerdo de esto Ya me acuerdo de esto Sí, sí, sí Ya me acordé de esto Claro Ya me acordé Esta muerte No sé si debería contarla Porque es obligatoria O sea Creo que es obligatorio Morir allí ¿Sabes? Todo suma A ver Es una muerte más La verdad La verdad es que Tampoco me cuesta nada ¿Va a ser de que El tipo sea más oca? ¿Cómo? Me he perdido un poco Tenemos que volver a empezar Porque me he perdido Me he perdido Tenemos que volver a empezar A ver Hola Hola Me llamo Cerito ¿Cómo estás? Hola No me agras Como que no te agro Eso ¿Qué motes más feos son esos? Chao Chao ¿Deja subir expectativas? ¿De qué? ¿No es bien? No ¿Por qué? ¿Estás tomando agua? No mucha ¿Por qué? ¿Cómo te va? Ah Bueno Bien Supongo No puedo Quejarme No sé Pues tengo mis clases Y hago streams Y ya está Ahora sí me va Clases stream Clases stream Clases stream Clases stream ¿Qué haré mañana? Pues Stream Clases Stream ¿Qué haré pasado mañana? Pues Es sábado Así que Stream Stream ¿Qué haré el viernes? Stream Irme a llorar a la playa Y stream ¿Qué haré el lunes? Pues Es festivo Así que Stream Stream ¿Qué haré el martes? Pues Stream Stream ¿Qué haré el miércoles? Pues Stream Clases Stream ¿Qué haré el El jueves? Stream Clases stream Y el viernes También Stream Clases stream Eso es Vale ¿Qué es esto? Estoy encerradísimo Vamos a salir de aquí Ese tú Ah Vale Era así Relivando el día Sinceramente Esperando a que Se acabe Y eso ¿Por qué No necesita ¿Qué pasó? ¿Qué dices Bill? Uy no Si Toma sombra Si Los sábados Viene mi madre ¿Por qué? El sábado De mi madre Efectivamente Creo que debería salir Corriendo para arriba Porque como vengan Esos bichos Hasta aquí Me van a reventar Corran 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 Todos Da igual La vida Corre 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 amigo Corre Sube 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 Déjame subir A mí Primero Yo primero Eh Pero que Que te pasa Que vienen Los bichos Hola Me deja pasar Porfa Oye Déjame pasar Porfa Déjame pasar Pero Vale Vale Ok ¿Para qué es este camino De aquí arriba? La verdad es que no lo sé ¿Qué es esto? Vale No No voy a ninguna playa No voy a ninguna playa A aire Sí Toma sombra Pero Cerita viene El El domingo No el sábado ¿Bereas callejeras? ¿Cómo que peleas callejeras? Frapé Qué bonito Claro Frapé Porque Aumentaste la masa muscular Por eso pesas más Eso está bien Frapé Eso está bien Felicidades Bella Me alegro mucho Por ti Ahí no vienen Los bichos Vinieron Los bichos No me gustan Estos bichos No Suéltame Suéltame Claro Por eso decía Aire Apagaron El coso Ya no suena El coso Están escuchando El sonido Ese Espantoso Que era Como una especie De música Muy fuerte O ese es el coso Que atrae A los bichos Esos Y está apagando No sé por qué Se supone Que los bichos Ya no deberían subir A ver No sé Que enciendan El coso Otra vez Ahí tengo que subir Una muerte Me olvida siempre Creo que estoy Logrando algo Lo malo es que Entrena Me aleja De cero Y de su chat No pasa nada Frapé Tú pásalo lindo Lo importante Pero no me soltó Me arrojó Súper lejos ¿Dónde te dijeron eso? Pero ese es bonito Manzanita ¿Qué dice? Manzanita Hace siglos Que no lo veo Yo pensé Que ya estaba muerto Lo mismo es No es lo mismo No es lo mismo Eso es bonito Sí Eso es bonito Para mí es bonito O sea Eso es como Es como decirte Pues que te acuerda Que se acuerda de ti Pero si yo no dije nada Yo no hice nada Cámbiate el nombre De mí se acuerda Seguro si le digo Tomate Puede ser Vale Están todos los bichos Pero me da mucho miedo Sí Toma sombra ¿Por qué? Sí me acuerdo de él Estos bichos Son muy potentes Le faltó el piso bajo Sit Ay Qué bonito Frappé Uy Uy Toro No No Casi king Bueno casi no Me reventaron La verdad Un chocolate caliente Más pancito Qué rico Qué rico Qué envidia No No pega Tiene que poner Qué Después soy yo el tonto Natsukiano Natsukiano Vox ¿Cómo que Vox? El retro criaturito del señor HD edition Remastered Full DLC Ultra Remake No miro Ultra Hyper Annuckles Annuckles También es muy importante No me pega tampoco Mi nombre No pega los tags Pues te pones Ire Retro Y ya está Te quitas el hop Te quitas el hip hop Por ejemplo Te pones Ire Natsukiana O sea No es solamente Poner tu nombre Puedes adaptarlo Y estas serpientes Son Muy jodidas Una mierda ¿Qué es eso Tom? ¿Qué es eso? Corre 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 Todo por la tontería que habrá en ese cofre, verás. Oh, chiquita me tocó. Sí, no sé, él estaba trolleando. Estaba trolleando, estaba trolleando. Ahora no sé si acciono esto. Si acciono esto, empezará a sonar esa cosa. Y los bichos se van a mover hacia arriba, creo. Sí, ahí se van. Que se quede el hip hop. Y se quede el ir, eh. ¿En serio, Sid? Eh, que los bichos salen. Se devuelven. Lo entiendo. ¿Se devuelven a su casita? Hola. Tío, son demasiados. Ay, 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 ay. Son muchísimos. No son difíciles de matar, eso sí. Tienen 800 almas, así que tampoco está mal. Se pueden farmear. La cuestión es que no estén todos tan juntos, porque si no, verás tú. Sí, King, son feísimos, además. Te agarran y te mandan a volar. Parecen arañas marinas. Sí, parecen alguna especie de pulpo. Parecen como una especie de pulpo. Ok. Ya no quedan muchas. Fíjate que esa de allá está como de caída, ¿la ves? La de allá al fondo está como de caída. Encima se escucha como un lloriqueo. Un lloriqueo. Tristeza. Hola. ¿Por qué lloran? ¿Las mato? Ojo que esta tiene más vida, ¿eh? Tenía un objeto especial. A ver. Un milagro. Y esta. Otro milagro. ¿Ya está aportado? Me recuerda a Úrsula de la Sirenita. Son mini Cthulhu. Sí, son como mini Cthulhu. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? No lo sé. A lo mejor son alguna especie de criaturas convertidas. Yo qué sé. ¿En serio? King. El APEX para Android. Madre mía No he entendido ni la mitad de lo que han dicho No los entiendo ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? No entiendo nada Tampoco he entendido por qué la gente se ríe Con JS La risa es HA Con JA Pero si los otros son ustedes Que están escribiendo mal Con Fs O sea, ¿por qué soy yo el tonto? ¿Por qué soy yo el tonto? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Hola, ¿pero qué me está haciendo daño? Ah, me están pegando flechazos Déjales ese sello Yo les dejo Me pusieron en modo bebés Ya veo, ya Hola, Juanjito ¿Cómo está, guapetón? Bienvenido ¿Cuántas voces son en este juego? Un montón Muchísimos, King Muchísimos Espabila, sí, te espabila Bien, Juanjito ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te va? No entiendo lo que están diciendo Si escriben bien Lo agradecería bastante De verdad, eh No tiene Game Plus ¿Qué significa eso? No hay especiales Ya, ya lo sé Lo que significa Ah, sí, 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 sí Claro que sí, King Si te pasas el juego Puedes volver a empezar de cero Con el progreso que tiene todo tu personaje Y tienes Game Plus Y Game Plus 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 Hasta infinitos Game Plus 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 Pero hay un punto En el que deja de cambiar Nooo Nooo Ah F Fury No, no, no ¡Suscríbete! Ya ha llegado un punto el maní que está fatal O sea, el maní está ya en el fondo y está lleno de sal O sea, ya estoy en la parte asquerosa La parte salada, sí señor No, si agito la bolsa va a ser peor O sea, ya no hay nada allí O sea, hay mucha sal abajo Si agito la bolsa va a ser peor Se va a subir toda la sal Y esta parte creo que es muy injusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Era por aquí? No Yo creo que soy un mod, un pésimo mod Estamos en Harry Potter De verdad, nunca había pensado en eso Un toque de Harry Potter tiene esto Nada, de paso iré Lo dejo así Me voy comiendo a poquito y ya está Por aquí Esta zona es horrible por los magos esos Uy, ¿qué dices? Me quedo sin arma Buenas, Tito Wito ¿Cómo está? Bienvenido ¿Qué tal todo? Nah, hombre, iré Pero tú quieres que yo me tire aquí El trabajo de De la vida Para comer un maní No, quita del medio Desaparece, vete ¡Ah! Hijo de tu madre Vale, podría subir ¿Subir me servirá de algo o no? Ok No, King Tengo un montón de juegos Pero aún No he pensado en ese Por ahora, King Creo que Irene no lo tiene, ¿no? Creo que no tiene ese del 5, ¿no, Irene? Justo he pasado por esta parte hoy A ver, la parte es un coñazo Si te pones a explorarla mucho ¿Qué? ¡Madre mía! No Esa muerte no cuenta Esa muerte no cuenta Qué injusta Justo me iba a curar allí No, no, no Sit ¿Alguna vez ¿Cómo? ¿Alguna vez Usas una calza apretada? ¿Prefieres a un Ropa interior? No No Recuerdo una vez que mi madre me compró Ropa interior y me quedó súper chiquitita Me la quité Ya no me la volví a poner nunca en la vida No me gusta No me gusta que me apriete Ah, y tenía que reparar las armas Esas calzas de mujer No entiendo, entonces Son elásticos Nunca me he puesto Ni medias Ni Ni ropa interior de mujer Si esa es tu pregunta Al final van a ser más de 200 muertes Pueden ser Perfectamente Voy a pasar corriendo porque Bueno, porque paso Ah, además morí aquí Bueno, esto es por allá Gracias, King, guapo Besos para ti Hermosote King Ay, ¿de dónde vienes tú? Voy, Fury, vale Aquí no hay pausa en Dark Souls Nunca, Arjo Nunca me he puesto nada de eso Eso sí, Asim, fuera Te lo confirmo Ropa chiquita para A ver, más bien Apreta más de caderas Que otra cosa Pero bueno Una vez usé calzas ¿Te refieres a medias panty o así? Medias panty usaste Es viernes Es viernes Sí, es viernes Pero en el Viernes A la una de la mañana La una de la mañana Del viernes Yo me puse Una Las medias negras Largas Cuando me disfracé De colegiara En Halloween Con los panas Qué guapo eso Tom ¿Tienes foto de eso, Tom? ¿Tienes foto de eso, Arjo? Vamos a ir Estas horas Tengo un examen Y un trabajo Que entregar Feliz miércoles No, obvio Hoy es viernes ¿Cobras todos los sábados, Lurra? Van a la semana Ahí se le llamo Instinto Celtero ¿Me fue el marido? No, no está obvio allí Pero no lo sé Hoy es tu marido, ¿no? Evidencias siempre hay En serio Agua, vaga ¿Cómo sabes que se fue? Estoy interesado en que En el marido de Asínfora En el cobro semanal de Lurra Con todo Te presto al marido No, gracias Te lo rento Contarías la peor vergüenza Que hayas pasado La he contado muchas veces La he contado muchas veces La peor vergüenza que he pasado así No es la vez que le toqué el seno a una chica en público Por accidente Cuando contaba Cuando contaba Estaba exponiendo Estaba yo exponiendo Y pasó Y pasó Porque estaba yo Señalando A la A la A la A la cosa que tenía Sujetando ¿Cómo se llama eso? La lámina Ella estaba sujetando Una lámina de esas Era mi compañera de exposición Y yo estaba Exponiendo, ¿no? Estaba señalando Y de repente Tocó la lámina Y le toqué un seno Y ya está Y ahí hizo un sonido Tipo ¡Ah! Y ya está Eso fue De los momentos más Vergonzosos Que he tenido en mi vida Que yo sepa La verdad es que no podría Encontrar otro momento Vergonzoso Porque No sé He ido perdiendo la vergüenza A día de hoy Me pasa eso Y la verdad es que No sentiría vergüenza Me disculparía Pero ya está Debió ser Incomodísimo Ah, sí Fue muy incómodo Porque Se rieron mucho Los compañeros Y después de eso Y después de eso Me estaban Todo el día diciendo Diciendo cosas Como ¿Qué edad tenían? Como 15 años O así Fue un bachillerato Para que me acuerde Yo tengo una historia Así Pero fue De mi amigo Ahí está tu amigo ¿Qué tal la exposición? No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué expusiste? Sí, sí, sí Terminamos de exponer Lo peor es que yo le gustaba A esa chica Me dijo mi madre después O sea Mi madre me dijo Que esa chica Le había dicho Que 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 yo le gustaba O sea Que Que yo le gustaba Y mi madre nunca Me lo contó Hasta que me grabé Y ya no supe más Nunca nada De la chica Ya no supe más Nunca nada De la chica Seguramente mi madre Nessie quiere se acuerda De eso Pero el Tokoyas Le sonrió No, eso no pasó Lurra Eso no pasó Lurra Eso no es una peli Que inmaduro Lo dice El señor que estaba Hablando con unas jefes Ahorita O sea ¿Qué me estás contando Bill? F Juanjo Y de la pena Se tiró al agua Solo Pero no le empujó Solo le tocó Y ya La mejor historia Que hayas pasado Todas las madres Dicen eso Pero yo Ella no sabía Que me gustaba a mí Esa muchacha Tu madre es una trolaza Un poco sí Hola Saichi ¿Cómo estás guapa? Me gusta mucho el maní Saichi Es diferente Es lo mismo La mejor historia Que he pasado Es el Tales of Fantasía Tremendo juego Tremenda historia Espectacular Lloras Ríes Empatizas con todos Los personajes Increíble Muy buen juego Recomendado 100% ¿Te arrepientes de no haber hecho algo? Sí Me arrepiento de un montón de cosas La más reciente es Pues no haber besado a una chica Con la que salí en verano Tenía que haberla besado Me arrepiento mucho De no haberlo hecho ¿No lo besaste? No Y me arrepiento un montón Paseando por la nada Me acuerdo esto bastante Porque aquí morí mucho Así que lo recuerdo Como si hubiera sido ayer No ¿Qué? Ah No Vale Vale Pasea el móvil Porque tengo frío Me preguntaban Por juego seguro No No me preguntaron Por ningún juego ¿Y por qué no lo hiciste? Buena pregunta Igual no te da bola Desde el comienzo Dije que lo hicieras Imbécil Nunca dijiste eso Y te Hay algo más importante Lo que me arrepiento Me arrepiento De no haber venido a España Antes Debí venir a España Cuando terminé Bachillerato Y no entrar en la universidad Allá en Venezuela Fueron dos años Bastante desperdiciados La verdad Me arrepiento bastante De eso Dos años tirado A la basura De la vida Clase de enfermo mental Crea niveles Con suelos invisibles Ay Lo peor Lurra Es que esto Lo sufriría mucho Si no me lo conocieran Vamos Yo recomiendo mucho Este juego Realmente No es que el suelo Sea invisible Es que se caen Esos copitos de nieve Esos copitos Te dicen Donde tienes que ir pisando Estoy segura De que en esta Te lo dije No lo sé Vale Ahora aquí es donde Se pone Aquí es donde Se pone fea la cosa Por aquí Ya no hay copitos Podías El que Seguro si la besabas Y vamos a seguir Viendo pelis Puedes seguir Viendo pelis Aprovecharás La próxima vez Que te pase Eso con una chica Si Por supuesto Ah pues A ese le gusta Mucho A Lurra El de Alicia Lo de Venezuela Tuviste oportunidad De venir antes A España No No tuve nunca La oportunidad De hecho Me puse Bastante rudo Con mi madre Para poder venir Tuve que exigirlo Básicamente Tuve que exigirlo yo recuerdo que aquí hay una zona en la que hay que moverse un centímetro a la derecha porque si no te matabas si, creo que era justo allí buena suerte ¿estado recto? ¿en serio? que susto me da vale, ya está era todo recto no podía venir antes no, que si podía venir a España antes no, a ver, sí que podía haberlo hecho pero es que yo cuando vine a España de hecho vine sin nacionalidad ¿por qué te arrepientes si no podías? porque teníamos que haber tramitado todos los papeles mucho antes cuando yo estaba en el último año de bachillerato tendríamos que haber tramitado todos los papeles pero mi padre mi padre tenía solamente una partida de nacimiento suya y no quería y no quería darnosla y nos hacía falta para poder pedir la nacionalidad española aunque la partida de nacimiento de mi padre era de allá de Venezuela alguna gente dice que no es posible vivir en Venezuela pero he hablado con gente y viven allá normalmente porque tienen familia afuera tienen familia afuera que les manda dinero puedes vivir perfectamente en Venezuela con 100 euros mensuales pero si no tienes ese dinero no si tienes familia que te lo manden casi todos los venezolanos que tú preguntes tendrán familia en el exterior tío ¿qué carajos me estás contando? déjame en paz no hijo de tu madre tengo conocidos que mandan hasta 400 euros claro si puedes mandar perfectamente 50 euros semanales para volver tranquilamente bien económicamente estable vivía en Estados Unidos ya con eso me lo ha dicho todo tiene familia afuera hace poco viajó a Venezuela su padre cambió de trabajo bueno pero le pagarán en dólares capaz o sea su padre cambió un trabajo de Estados Unidos a Venezuela será porque le siguen pagando en dólares no 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 mandaba dinero a tu familia de España sí 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 mi familia de aquí nos mandaba dinero cada dos semanas o así nos mandaban 50 euros y con eso vivíamos básicamente mi madre tiene allá en Venezuela o bueno tenía la verdad es que no sé lo que pasa es que allá en Venezuela teníamos terrenos y cosas así pero los terrenos que teníamos los invadieron es decir no sé cómo decirlo gente random pues se sienta allí y se lo quedan básicamente se lo quedan para ellos aunque tú tengas los papeles ¿vale? aunque eso sea tuyo se lo quedan allí construyen sus casas allí y ya tú no puedes hacer nada otra vez tío ya tú no puedes hacer nada ¿vale? pues eso pasó con los terrenos que tenemos allá mi madre también tiene unos negocios de comida y una cauchera también los tiene alquilados esos negocios pero no aportan dinero ahora les envían dinero a mi familia en Brasil claro ahí es verdad Lurra ahora lo supo bueno se viene 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 No, no. Digo, esos bichos me persiguieron hasta aquí, en serio. Consiguieron entrar a la zona del boss, no me jodas. Digo, sin esos bichos esto es pan comido. Digo, déjame en paz, asqueroso. Y los mato después, en serio. Me morí con ellos, me morí con ellos. Vamos a subir las muertes. Hay uno que no subí la anterior. No, todos esos terrenos grandes, mis abuelos, Juanjo. Hola, ayuda, ¿cómo está? Guapísimo, bienvenido. La siguiente será. ¿No debo dejar que entren los bichos esos? Va a fastidiarme el combate. Yo me quedo a ver el boss y a mimir. La herencia, claro, sí. F. Me da igual porque ahí se llega rápido realmente. O sea, si no te pones a matar a los bichos y estos, se llega bastante rápido. Después de esto, tenemos que buscar el anillo del abismo. Y ya estaría. O sea, si matamos a este señor. Matamos a este dragón. Vamos por el anillo. Que no sé muy bien dónde está. Creo que en el bosque. Vamos por el jefe. Que nos falta. Y después nos queda el último. Hola, campitos. ¿Cómo está? Guapísimo, bienvenido. No le traigo un Game Boy. En mi clase somos 33. ¿Y eso toma sombra? A mí, nosotros somos los únicos. O sea, en mi clase somos los únicos que no se dividieron. Porque somos muy pocos. Somos menos de 10. Somos como 10 o así, ¿sabes? En mi clase. Somos muy poquitos. Entonces no nos dividieron. Es un Game Boy. Sí, sí. Es un Game Boy Color. El que traes tú, campitos, es un Game Boy Color. No, no los voy a matar, ayuda. No voy a matarlos porque... Si los mato me quito mucho tiempo. Con esta arma que traigo. Se me había olvidado esto. Se me había olvidado ese detalle. Lo más importante. En el del ciclo empezamos 20 y acabamos 8. Claro, eso pasa mucho. Bueno, en mi ciclo hemos avanzado todos bastante juntos. No sé. Ya me cansé de escuchar la de ánimo, ánimo. ¿Qué es eso? De ánimo, ánimo. Está lindo. Está lindo, sí, campitos. Luego hay un Game Boy Advance y luego un SP. Creo que tengo el Tetris para Game Boy. Qué bueno eso, mire. Hola, esposito. ¿Cómo está? Guapísimo. Bienvenido. Este juego nunca acaba. Es un juego largo, pero sí que acaba. De hecho, me lo estoy pasando rápido. Créeme. Créeme que estoy yendo bastante rápido porque podría tirarme aquí perfectamente... ...dos meses. Y más o menos en dos gestorismos así lo termino. Lo podría terminar hoy mismo si me salen bien las cosas. Los vi que estaban viéndolos en la tarde. Los vi que estaban viéndolos en la tarde. Sí, sí, los estaba haciendo para la... Hice los emblemas para bits. Eso, campitos. Muy buenas, Borja. Bienvenido. Llevamos... Creo que este es el décimo stream de Dark Souls. Más o menos cada dos horas más o menos por... ...por partida de Dark Souls. Dos horas y media, pongámosle. Igual ahora cuando guarde la partida así no podemos ver cuántas horas llevo. Veinti y algo tendré. Veinti y algo horas tendré en esta... ...en esta run de Dark Souls. Me falta solamente... ...matamos a Sif, matamos al... ...a los cuatro reyes... ...y vamos a por Win. Y ya está. Eso era todo lo que nos falta. Besos Aquiles. Suerte con tu amiga, guapetón. Suerte con tu amiga, Aquiles. ...el problema es que la Uchigatara no es una buena arma para matar a este bicho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Hit. Gracias, Eloy. Gracias, Hit. Realmente es un combate facilito. Pero bueno. Ya está. Esposito, lo de antes eran... No he jugado manco. Lo de antes eran... Eran botones. Te lo regalo, Hitler. te lo regalo, está fatal, está muy salado estoy en el fondo del paquete y está muy muy salado y que sí, te lo regalo a ti a ver que me están contando cuando el paquete sea, no hay no, sí que hay, pero está muy salado vámonos a ¿dónde deberíamos ir? ¿aquí? ¿dónde está el herrero? ¿es aquí? ¿no te gusta la sal? sí me gusta, pero eso ya es incomible como si me tienes una cucharada de sal que no iré, que así no sirve mucho trabajo que ha comido un maní mucho trabajo para comerme un maní, no gracias no se puede, no puedo mejorar más la Uchigatana yo sepa que se podía mejorar hasta más 10 porque no puedo mejorar más la Uchigatana a ver la armadura realmente de titanita podemos comprar aquí vamos a comprar unos cuantos oh, esto, esto nos hace falta de hecho, eso es lo que nos hace falta para poder avanzar en el bosque esto sube, esto es lo que más sube ¿qué encontraste a Sinfora? a Ricky Martin en la Nike ¿qué encontraste? pero la tienes o sea, es tuya es tuya, tuya, tuya toda tuya la tengo, es mía bueno, ahora es mía yo la tengo ¿ah, también la tienes? no, no, no la tenías ahora es mía también no, la verdad es que nunca he usado una nunca tuve Game Boy saquemos unas fotos ojo te demandan creo que hay fotos de mi mamá ahí pero eso la memoria de eso que usa besos de esposito y creo que Sid también se despidió besos Sid vamos a pasarse por aquí descansen yo tuve dos ¿tuviste dos Game Boys o dos Game Boy Camera? ¿por Game Boy tan raro? creo que era por la escalera yo que sé es interna pues a carguela sinfona carguela ay, pero eso usa baterías ¿no? yo tampoco nunca tuve Game Boy yo tampoco a ver si sí que jugué en Game Boy porque tenía un vecino que tenía una tenía el Mario Tennis y alguna que otra cosilla un Advance y la primera DS nada, pero yo hablaba de Game Boy clásica no de esa Game Boy yo sí tuve la DS Light pues a buscar tiene que estar seguramente con alguna caja por ahí me vas a perseguir en serio vete de aquí hombre uy, está mal mi joystick no te mal no te mal no te mallogres joystick uy, no 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 No, 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 no. Me van a reventar los defensores del bosque. Pero, pero si le estoy agarrando por la espalda y no le hago el el backstab. Ah. No. 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 Me van a subir cuantas muertes, una sola, ¿no? No digo más de una, creo que no. Transformador. Usa pilas recargables. Usa pilas o puedes usar un adaptador, así. igual me sirvieron para pasarme el mini scap eso sí what qué fue eso nunca he entendido por qué pasa eso o sea esa cosa random que me aumenta el estuf porque sí o sea por qué ocurre eso eso me ha pasado muchas veces y nunca he entendido por qué o sea mi estuf estaba en 5 porque es lo máximo que te da la hoguera y ahora de repente me han dado uno más y eso pasa a veces porque sí o sea el juego random te mandan estos así de gratis aún la consola funciona claro esposito seguramente la tienes por ahí iré la tendrás por ahí vámonos Hilbert suerte ah sí iré esa linterna la tenía creo que todo el mundo o sea me refiero que era casi que obligatoria ¿sabes? si ibas de noche por ahí la necesitaba sí o sí para poder ver la pantalla son historias que sé porque obviamente no he experimentado eso no me estoy tonto eso era muy fácil hola salmita ¿cómo estás preciosa? buenas noches salmita ¿qué tal todo? estoy tonto estoy tonto Eloy estoy tonto el pinball ¿te refieres a un pinball? ¿una máquina de pinball? un juego para la consola de pinball de pokemon bien salmita aquí estoy bueno bien aquí andamos aquí andamos aquí andamos jugando al dark souls se me duerme temprano ¿qué va? mi objetivo es por lo menos vencer al bueno al jefe de esa zona iba a decir su nombre pero mejor no porque no quiero spoilear a nadie mi objetivo es vencer al jefe de esta zona por lo menos hoy porque así lo terminaría el juego mañana solo me quedaría ir a por los cuatro reyes que ya tengo la zona despejada de los cuatro reyes así que los cuatro reyes y luego win a lo mejor incluso podría terminar mañana temprano si es que no se me dificulta esto claro el árbol el árbol ese que hace allí ya vete ¿qué haces aquí? mañana si se duerme temprano mañana si se duerme temprano no a ver la dificultad la dificultad de esta zona está en estos bichos que son NPCs que lo que hacen es simular jugadores ahí está ¿por qué? pues porque en esta zona hay un pacto que son no me acuerdo como se llaman pero son los defensores del bosque entonces cuando tú te unes a ese pacto si alguien está entrando te invocan a ti para defender el bosque y tienes que matar a quien sea que esté cruzándolo el pacto lo dan por allí no voy a decir quién lo da porque saben sería spoiler pero ya lo verán porque estamos estamos llegando al sitio el problema son estos bichos lo bueno es que esto no respawnean o sea una vez muerto ya no vuelve a respawnear vale ahí lo he bugueado eso es bueno ahí se ha desbugado vale solo nos queda a este chao salmita besotes guapa gracias gracias por pasarte por aquí bella ha quedado otro vale vale y aquí es donde se consigue el pacto aquí está mira quien lo da mira que criatura más extraña una gatita exactamente lo yo un gatete ya está eso es todo lo que hay que hacer allí vámonos ya no sé si por aquí se encontraba el jefe esta zona es corta si esa es la puerta ahora no sé si podía abrirla directamente no sé si podía abrirla directamente o si me faltaba algo no sé cuánto estás en un mundo de las maravillas por la gatita dices así que se puede ojito ojito porque este es un combate de picote además uno de los más importantes en el lore ojito 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 Pues nada aire Depende de lo que muera Si me lo paso así rápido Si lo mato la primera Podríamos terminar el juego hoy Este lobo Tiene una historia Ya que esta era La fiel mascota de Artorias Artorias es un caballero legendario Que tiene el nombre En Dark Souls Porque Se enfrentó Una especie de lucha Contra el abismo Y yo que se Unas movidas raras Entonces tiene como Una especie de renombre Súper épico Y hay un DLC En el que puedes acceder A Artorias Eso es el mundo pintado ¿Vale? Ese es el cuadro que estaba Antes que intenté entrar Pero me faltaba un objeto Que no se lo estaba La verdad Y Y este perrito Te lo puedes encontrar allí Y ayudarlo Y si lo ayudas En una parte del combate Él te reconoce Porque empieza a olfatear Yo no lo había ayudado En esta room Básicamente no cambia nada Pero es un detallito Como que te reconoce Y Y siente lástima En tener que enfrentarse a ti Porque Tiene que defender La tumba de su amo Es Artorias Más o menos Esa es Es un poco El lore del combate Pero Tampoco puedo hablarlo exacto Porque no soy un Acólito de De la saga Souls Solo conozco un poquito Aunque me hubiera pasado Todos Pero bueno Hola Benior Guapísimo Bienvenido Hola Barco ¿Cómo está? Guapísimo Bienvenido ¿Qué tal Barco? Lobo del país de las maravillas Entonces le vas a dar Para acabar hoy No sé Depende de cómo marcha la cosa En los combates Cúrate cabeza No podía curarme ¿En qué momento? Es muy rápido El El lobo Es por contarnos todo No Pero eso es un O sea Eso si no te lo cuento No te enteras Si no te cuento eso No te enteras Créeme O sea Yo podría No contarte eso Pasarme el juego Incluso viendo Artorias Y tú ni te enterarías O sea Si no te lo cuento No te vas a enterar Eso yo me enteré Porque lo leía En algún sitio Porque yo no sabía Nada de eso El juego no te explica Esas cosas Así A ver Uno se da cuenta ¿No? Porque veo un lobito Que es súper chiquito Y después te lo ves aquí Y es gigantón Y la verdad es que Yo ni me doy cuenta Ni de la cinemática No me doy cuenta Ni que había ¡Ey! ¿Esto es respawneado? Pensé que eso No respawneaban Ah claro Pero si me uno al pacto Creo que no me hacen daño Me tiene que haber unido al pacto Terminó la fiesta Con Chofi ¿Qué tal? ¿Tuviste el video Marco? No lo saben aquí nadie Pero yo grabé un video De cumpleaños Porque Dailika No sé si alguno de ustedes Las conocerá Que es un streamer Que nos ha hecho reír Algunas veces Estaba cumpliendo años Y Me pidieron que grabase Un video Así que le grabé un video Obviamente Obviamente Lo mantuve en secreto Porque no Para que no se filtrase Por ahí Pero Lo grabé más o menos Creo que lo grabé De hecho El día de mi cumpleaños Creo que se lo grabé El mismo día De mi cumpleaños Así que fíjate Creo que estaba yo Cumpliendo años Cuando le grabé Le grabé el video Le grabé un video Simplemente Felicitándole Ya estás a las 5 de la mañana No, no, no No vas a ser lobito Hay que matarlo Saichi Lo siento Hay que matarlo Hola El Tristón Bienvenido ¿Cómo estás? Me hiciste spoiler Si lo juego haciéndolo yo Ahora lo voy a saber Tú no vas a jugar Nunca al Dark Souls Y de Como lo que hicimos nosotros Sí, exactamente Exactamente Yo no lo he visto No sé cuál habrá sido La reacción de Dailica Porque estaba yo en clases Pero bueno Marco sí que sabe Y Degos también sabe Degos que estaba por aquí antes Ey, no hagas trampa No salgas del mapa Tramposo ¿Vas a bajar de ahí o qué? No salgas del mapa No salgas del mapa ¡Suscríbete al canal! ¡Míralo cómo está ahora! ¡Mira qué lástima que da! ¡Míralo cómo está! ¡Ya está reventado ya! ¡Ya no puede más! ¡Qué lástima que da pobrecito! ¡Lo siento Sif! ¡Muere! Vale Tenemos el anillo del pacto de artorias Es decir, ya podemos ir al abismo Y enfrentarnos al último jefe El último jefe antes de enfrentarnos al último jefe Básicamente Señor de la emoción ¡Sí, Marco! ¡Pobre lobito! ¡Lo siento, Bansai! ¡Lo siento! Es parte del juego Vale, y ahora se viene un combate también bastante jodidito Vamos a transportarnos hacia... La tumba de los gigantes Saltar del rey del cementerio A ver, tengo que ir a viejo lo hondo ¡Uy, el camino es largo, eh! El camino es bastante, bastante largo ¡Mira, muérdele! Culpa de Aris ¿Por qué? Sif Deimos Y el caballero se llama Artorias, eh Ahora vuelvo, vale, Marco Artorias Realmente siempre he pensado que Artorias es un fraude No voy a decir por qué Porque eso sería un tremendo spoiler Pero para mí Artorias es un gran fraude Aunque a mucha gente le guste Lo siento mucho Pero yo creo que Artorias es un fraude Vamos, según lo que yo entendí de la historia Porque tampoco es que haya entendido mucho Según lo que yo entendí de la historia de Artorias Es un fraude Porque no está OP No, está muy OP Está muy OP Artorias, pero... Bueno O sea, según la historia Debería contarlo Porque nunca vas a jugarlo Entonces, y tampoco vamos a pasar por él O sea, no vamos a ver Artorias Porque es del DLC Y ya si me pongo a hacer el DLC y más cosas Nos tiramos en Dark Souls la vida a terra Oh Fury Oh Fury Consigues el VIP del canal Guapo Vámonos Ya está Fury Ya lo tienes Disfrútenlo Muchas gracias por apoyar el canal durante tantas horas ¿Pan de gatetes? Claro que sí Como quieran Como quieran Voy a pasar de largo, ¿vale? Vamos Fury Para veintipocos días lo tienes Sí, eso sí, es verdad Lo vamos a resetear dentro de poco Pero bueno Se viene el reseteo de la temporada, ¿eh? Reseteo de la temporada Ya mismo Ah, muchas gracias Fury, hermoso Voy a hacer algo Por si acaso tengo que volver por aquí Así ahorro tiempo Vale, ahora el problema aquí Voy a intentar pasar de largo Súper rápido, ¿vale? Me van a perseguir todos los caballeros Me van a perseguir todos los caballeros del mapa De hecho, deberían haber puesto una armadura más ligera No me da el chance Espero Espero que haya suelo Allí Porque es aquí el jefe Pero no tengo puesto el anillo Así que espero que haya suelo antes Vale, vale, sí que hay Sí que hay, sí que hay Ok Ese es el abismo Hemos llegado Eh, pero what the fuck Pero fantasmas me persiguen Tan hasta aquí ¿Qué me estás contando? What the fuck Vale Vale, que me tengo que cambiar las armaduras El anillo primero Ajá Artorias Y vamos a cambiarnos la armadura Vamos a ponernos Esta Aunque aquí nos van a dar una paliza de nuestra vida también Nos van a dar la paliza de nuestra vida Este combate yo no lo recuerdo fácil No lo recuerdo nada fácil Vale Vámonos Cuéntanos por qué es un fraude el señor Artorias Verás Mansai El señor Artorias es un fraude Porque se supone que él es un legendario héroe En la historia de Dark Souls Un legendario héroe que derrotó al señor Manus Al abismo Y realmente no lo hizo él Realmente lo hicimos nosotros Cuando viajamos al pasado A través del cuadro de Del mundo pintado O sea, nos metemos en el cuadro Y viajamos al pasado Y además tenemos que vencer nosotros Artorias Porque Artorias cayó en la tentación Del abismo Y terminó corrupto Eso es lo que yo entendí Igual te digo Igual te digo Que a lo mejor lo que yo entendí Está todo incorrecto Por eso ahora estamos en el abismo Ay, Dios mío ¿Qué pasa? Los cuatro reyes Este jefe es muy guapo Porque es un efecto Visual Muy, muy, muy Muy genial, eh Igual no me hagan mucho caso De lo de Artorias ¿Vale? Ya te digo Que no sé Si es cierto eso Eso es solamente Mi teoría Porque Aquí no te explican Un carajo Yo tampoco he leído Ni visto videos Al respecto Así que no me hagan mucho caso Ouch Sigo vivo Sigo vivo Me gusta mucho este combate Por cómo está hecho O sea El tema de no haber suelo Y que los bichos sean gigantes Y los efectos O sea Que sean Varios O sea Solamente por el espectáculo visual Aquí Que Que realmente no es tanto Pero Además es un duelo De reflejos Cosa que a mí me gusta Que no dependa de la suerte Me mataron Porque me acerqué Al otro Tío Al otro No me estaba Haciendo caso Cuéntanos Tantos spoilers Me he comido Que ya no jugaré Dark Souls Nunca Ya te re Digo que igualmente Jugar Dark Souls Por la historia Es como comer Papas fritas Por látex No Por Por No Olvíalo Todas las razones Para comer papas fritas Son buenas Es como comer No sé Ah Ya encontraron alguna cosa Jugar Dark Souls Por la historia Es una tontería Nadie juega Dark Souls Por la historia Nadie Muy guapo Muy guapo Nadie juega Dark Souls Por la historia Absolutamente nadie Si alguien Si alguien Ha jugado Dark Souls Por la historia Te miente Es una gran Y Y puerca Mentira Porque la historia Dark Souls No está en el juego Está en En la lectura Tienes que leerte Pues los objetos Del juego Y sacar las conclusiones Tú mismo Y ponerte a ver Teorías random En internet Y cosas así ¿Crees que juegas Al juego El coyote Por la historia? No ¿Dónde se ha metido? El problema Es volver a llegar Hasta allí Está un poquito Lejos Por suerte Tengo todos los atajos Desbloqueados Entonces Llegamos más o menos Rápido Pero vamos Se sigue siendo Un coñazo ¿Pero qué es? Oye No tiene sentido ¿Por qué? Yo no puedo golpear El fantasma Pero sí que No puedo traspasarlo No tiene sentido A ver ¿Dónde es? Por aquí Dejo el ascensor Arriba Vamos a pasar Corriendo otra vez Por aquí No quiero matar A los bichos gestos Me da pereza Es como comer Babas fritas Por el envoltorio Pues sí Pero eso ¿En dónde? ¿En el coyote? En el coyote Nadie cuenta cosas De la historia De hecho Nadie había jugado A ese juego Creo Lo que no quería Que me dijeran Era como resolver Los puzzles Que es diferente No tiene nada Que ver Una cosa Con la otra ¿Sí? ¿Dónde? ¿Tú? Tío, déjame curarme Ah, ya morí Vale, no morí Por ahora Ay, Agustina, cómo estás preciosa Agustina, bienvenida rosa Cómo aflitas por el envoltorio Le borraron 20 mensajes a Esposito Algunos de la historia Hola, nano, cómo estás, guapísimo Bienvenido Esposito lo había jugado, pero que yo recuerde Solamente me contó cosas de los puzzles Igualmente la historia no se spoilea Pero el que lo está jugando soy yo A ver, les he contado eso y ya está Seguramente cuando jueguen esto Ni siquiera se acortarán de quién es Artorias Bien, Agustina, aquí Con ganas de vencer a esos bichos Lo que pasa es que llevo armas Novenir No soy nada contradictorio ¿Qué dices? Estas armas no creo que sean buenas Para vencer a este jefe Este jefe seguramente sea débil A alguna cosa sagrada O algo así Pero bueno, es lo que hay Así que Me enfrentaré A sí mismo Nunca admites nada Claro que sí Estoy admitiendo que nunca admito nada Vámonos King Lo vencemos Hoy Si venzo a este hoy Ya puedo Ir a por Wing Deja que hasta la calle Si vencemos a este bicho Podemos ir a por Wing Que es el jefe final Tío, ¿me dejas pasar o qué? Pero Ascensor asqueroso No No voy a hacer lo secundario ¿Estás loco? No voy a hacer lo secundario No Si venzo a este señor Voy a por Wing Y ya está A ver No voy a Encender la obera Metíse un trollano En el cerebro Ay Las fantasmicas No sé cómo te acuerdas De eso Yo ni siquiera Me acordaba No déjame en paz Me mató No vale Por poco Ay No me voy a matar con esto Ay Toro Tío Pero ¿Qué hago? Si no me deja Yo respiro Recordar que la completarías Y luego harías secundarios Sí Pero en un futuro O sea En algunos directos En la tarde O así ¿Me acuerdas Cuando jugaste En el Yoshi Island? Y el guagua mario Sí Me acuerdo de eso ¿Por qué? Yo soy Yoshi Y lo tiro a la lava ¿Qué? Yuri No entendí Fury Hola Dark Souls Bienvenido ¿Cómo está? Dark Souls Sí señor Sí señor Tú no prestas atención A lo que juega Así que presta atención Sé cuál es O sea Si me lo recuerdas Sé cuál es De qué estamos hablando Del perrito También te digo Que la historia Del Del Blair Witch Tampoco era muy intensa Era una basura Pero bueno Hola Demi ¿Cómo está? Guapísimo Bienvenido ¿Qué tal todo? ¿A dónde te fuiste? Me encanta el videojuego Pues Vienes a Vienes un poco tarde De Dark Souls Este es como el décimo directo Que hago ya De Dark Souls Llevamos un buen rato O sea Queda Nos queda Vencemos a los cuatro reyes Y después vamos a por Wien Y ya está Ahora No creo que Lo haga todo hoy Voy a intentar vencer A los cuatro reyes Y si no pues Es que Wien realmente Es muy fácil O sea Yo creo que Wien Es mucho más fácil Que cualquier jefe Bueno cualquier jefe no Pero Por lo menos Los cuatro reyes Si Creo que Wien es más fácil Que los cuatro reyes Ah no pasa nada No se preocupe Dark Souls No se preocupe No se preocupe Hombre No le hables mucho Dark Souls Al cero Que te va a mostrar Sus logros De nuevo No voy a mostrar Los logros A nadie A mi me gustó Mucho el Blair Witch A mi me gustó También Pero tampoco Es que No se Está muy bonito Gráficamente Ya está No se preocupe No se preocupe No se preocupe Me gustó tío el otro tío dónde está el otro what the fuck que me mató o sea se fuiste a chile demi y qué tal o sea se fueron todos toda tu familia chile o tú solo la mejor historia es la de paches ya que el perro vuelve sí claro ayer ya los mostraste no mostré nada a nadie ya estamos otra vez cero siempre creí que no te convenció el blayer es que el bler which no se no era tan de miedo como lo esperaba la parte interesante o sea la mejor parte fue el final del bler which esa parte sí que estaba estaba muy bien conseguida el resto del juego fue muy raro la parte del bosque y eso fue muy rara el mal juego y se vas papisimo se va gracias por la raid buenas a todos bienvenidos y bienvenidas como están como están como están no es un juego que jugarías varias veces claro exactamente iré no sólo eso sino que era muy muy corto también a ver en cosas interesantes o sí saludo sebastián cómo está cómo te fue bienvenidos muchas gracias ismo dark por el follow bienvenido cómo estás sismo donde nos visitas y ojito ojito pero qué es esto y citó gracias por la red dos reyes seguidas cómo está ticito muchas muchas gracias bienvenidos bienvenidos besotes cómo están qué tal todo hola luna cómo estás preciosa bienvenida luna cancha dos reyes ojito cómo están cómo están hola ismo dark cómo está bienvenido hola ticito qué tal todo donde nos visitas y citó a ver a ver a ver a ver a ver un segundo hago el s o de ticito hola a nesti qué tal todo bienvenido o bienvenida hola y fiti chico qué tal todo creo que ligé hermosa el rocket league hace tiempo que no juego rocker league gracias ticito post y si ticito se pronuncia así por el follow bienvenidísimo de dónde es usted a por el final que las reyes lo piden muchas gracias a nesti también besotes bueno les explico un poco aquí estamos en dar sol como pueden ver estamos bastante cerca del final estamos siendo un jefe citó y después este jefe citó podemos ir al final directamente no sé si ustedes conocen algo de dar sol si han jugado alguno de ustedes al dar souls y esa pronunciación bien vienen vienen por luna o sea luna recomendó mi canal o algo o o es casualidad procura del juego el dark soy un bonito fanático de de la saga souls me los he pasado los tres esta vez estamos jugando al remaster porque nunca he jugado el remaster el primero lo jugué hace como 6 años o sea la versión original este juego la jugué hace como 6 años yo los traje gracias luna por recomendarme guapa la idea eligió pues muchas gracias por hacerle caso pues les explico soy venezolano vivo en españa en málaga en el canal hacemos absolutamente de todo uy ojito voy 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 hasta la vista baby oye espérate que ahora está complicado eso eh porque aquí no se puede poner pausa no tengo para matar a esos fantasmas a ver si no me matan vale han lanzado una carta han escuchado dice hasta la vista baby esa carta lo que hace es invocar a cero cool así que espérense eh un segundito ahora no voy a ver nada verás tú porque el combate este es muy a oscuras ya vengo bueno bueno pues bueno 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 Sigo vivo Ay, mis cascos Si hubieses dejado los logros de fondo Hasta la vista, baby Ya llegué, ya llegué Vale, no veo absolutamente nada Pero bueno, lo intentaré No veo nada, Luna, no No veo absolutamente nada Pero bueno, me veo cool Que es lo importante No veo nada Esto no es nada práctico Pero me veo cool Ahorita te caes Es parte de la experiencia caerse Es parte de la experiencia Es parte de la experiencia Tío, pero Pero no es que no sé lo que me está dando ¿Me está dando el otro? ¿Ves? ¿Qué me da? Si lo estoy esquivando Ahí corre para atrás ¿Pero por qué me está dando? A ver si me dio Vale, uno menos Uno menos Nos quedan tres Vale, me está pegando el otro El problema El problema es que no se junten Porque como se junten Me van a reventar ¿What? Pensé que me estaban alejando mucho ¿Cómo me dio? O sea Estaba atrás de él Y me da Ahí no podía girar ¿Vale? Vamos a por ese Me estoy mareando muchísimo Porque con las gafas estas No veo ningún carajo Pero no es la concentración Pero es que aquí Si no me concentro Muero, ¿vale? Entonces mejor que esté Concentrado Y después lo leo a todos No pasa nada Después lo leo a todos Espero que me hayan escrito Vale, vale Solo queda uno Ojo Ay, no ¿Qué hace? Suéltame ¿Qué es eso? ¿Hay otro? ¿Por qué hay más? Yo no recordaba esto ¿De dónde vino eso? No Hijo de tu madre Bienvenidos al canal del cabezón Hola Saki Bienvenida de vuelta a Bella ¿Qué juego es este? El Dark Souls Pero si ya lo hayas visto Buenas noches Buenas noches Anesty Besotes Buenas noches Buenas noches No ves nada Con esos lentes Y con un juego tan oscuro No veo nada Los seis reyes En el original Si se morían Se morían Claro Yo recordaba eso Yo no recordaba Que spawnearan otra vez ¿Lo subí esto? O no lo subí No me di cuenta ¿Lo subí? ¿Alguien se dio cuenta De si lo subí? Es posible que lo hayas subido Inconscientemente Yo recordaba Que esos morían Y ya está Y ya está De picnic No recordaba que Seguían por ahí He muerto por eso ¿Ya estás acostumbrado? Sí, ya me acostumbré A hacerlo inconscientemente Qué lástima Porque estábamos a punto Si lo hubiéramos vencido Podríamos estar ahorita Con Wyn Y pasarnos el juego Hoy mismo Uy, se me ha desconectado El chat Desde el mensaje De Gilbert Se me desconectó El chat Ya se reconectó Me salió Reconectando El chat Ah Qué desgracia Eh, muchas gracias Por el follow Alaguan ¿Cómo estás? Bienvenido O bienvenida ¿Qué tal todo? ¿De dónde nos visitas? Pisa, pisa, pisa Vale Vamos a hacer esto Y vámonos a correr otra vez Carga esa parte Esta partida me la pasé Saichi Por eso voy rapidísimo ¿Vale? Porque ya desbloqué Toda esta zona Entonces Ya pasé esta parte antes Solamente quiero llegar Al jefe Y lo demás me da igual Entonces por eso Voy corriendo Sin matar a los bichos Ni nada ¿Vale? Solo me interesa Llegar al jefe Esto sí que es dark El abismo Vale ¿Pero si estaba girando? Ay, no Mi justicia Yo estoy No Yo Libro No No Y No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, ya sabía que me iba a pasar eso. El problema de este combate es eso, que... No, tío. Esos ataques de energía son muy potentes. Ese es el problema del combate. Que se junten los bichos ya después se vuelve imposible. Y como me tengo que alejar a Juro, cuando me haces ataque de bola de energía... Pues se me juntan. Espérate, voy a hacer una cosilla antes. Vida el foxito, guapetón. Qué cuático que significa eso, Saichi. Muy rígido. Me quedo en las mismas. ¿Cómo estás, Darfoxito? No sé nada de ti desde hace mucho tiempo, eh. No me cuentas tu vida. ¿Sigues en la universidad? ¿Te estás viendo a las clases? Tiene cara de muerto. Son las 2 y 40. La verdad es que esto lo podría hacer mañana. Porque... Después de esto viene wing y ya está, ¿sabes? Eso no. ¿No? ¿Por qué no? Un gele. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Rígido es como... Estático, ¿no? Sí, seguramente... Mira, voy a hacer un intento, ¿vale? Voy a hacer un intento más y ya está. Y... Si lo conseguimos... Hago un intento también contra wing. Si lo conseguimos, seguramente me pase el fuego directamente. Como asombroso, pero depende del contexto. Vale, entonces en este caso es bueno o malo. Ay, guapa tu bella sin fuera... Gracias, preciosa. Malo. Vale. Realmente lo malo es esto, llegar hasta allí, pero... Y el resto no... Lo malo es el camino. Es asombroso y pelugo. El pelugo se usa mucho en Venezuela. Para expresar dificultad. La cosa está peluga, chamo. Pelugo es para expresar dificultad. Si algo está muy difícil, es algo pelugo. ¿Sabes qué pasan? Pues ánimo, Darfoxito, bello. Entonces, ¿qué estás haciendo, Darfoxito? He pensado, Darfoxito no se pasa por aquí porque está muy ocupado con sus clases. Pues no. Ya me rompió el corazón. F. O sea, el jodido de España. Sí, exactamente. Eh, pero ¿y cómo esquivo eso? Sabía que iba a hacerlo y lo intenté esquivar. Me fui para atrás. Me fui para atrás. Ay, no, 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 no me mates. No me mates, hijo de tu madre. No, 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 no. ¿Y cómo se esquiva eso? estaba a 15 kilómetros de distancia a 15 kilómetros de distancia no inventes hijo de tu madre madre mía digo así no se puede así no se puede yo no puedo así yo no puedo con esa cosa persiguiéndome déjame en paz ya explótate no la prueba es cuando me alejo es que me buscan todos mira están estos muy juntitos tengo miedo eh ay tengo mucho miedo no porque hacen eso cuando se juntan ya es imposible como se juntan ya es imposible tratando de no morir en depre no hola foxito pues sí 141 muertes todas ganas de intentarlo otra vez aunque tengo cara de estar muerto tengo cara de estar muertísimo mejor me voy a la cama lo hacemos mañana lo hacemos mañana